Música Pedro A. San Juan ha presentado hoy su obra Un frío viento sahariano en la sala multiusos de la Biblioteca Pública. El autor ha explicado las razones de incluir a Ceuta como una de las primeras paradas en su gira promocional. Bueno, mi protagonista es un ex-legionario, y Ceuta es una ciudad legionaria, es un buen punto. Además está muy cerca de donde vivo, que vivo en Marbella, pues creo que hay que hacer una estrategia del caracol. San Juan se ha enorgullecido de tener lectores ceutíes que incluso le habían invitado a venir. Ya hay lectores ceutíes que lo han leído, porque antes de estar en las librerías estaba en Internet, y toda la primera edición se ha vendido por Internet, y tengo lectores aquí, y bueno, pues alguno me ha pedido, ven y tal, y me lo firman, y eso, pues encantado, es un placer. Sobre la presentación, el autor comentó el carácter familiar del evento, ya que la mayoría de los asistentes le conocían personalmente o habían acudido por alguna referencia. Aseguró que tenía previsión de regresar a la ciudad para presentar la segunda edición de las aventuras de Roque Santa María. Cuando se dirigió al público, subrayó las dificultades de un escritor novel, e indicó que es muy complicado convertir con las grandes editoriales. Para abrirse camino, definió su estrategia como la del caracol, creando lazos con librerías locales. Después de Ceuta, continuará su gira en Sevilla, para seguir con varias ciudades españolas hasta llegar al norte, a su Cantabria natal. ¡Suscríbete al canal!